El juicio anormal Está en su pleno desarrollo Y nos trasladaron para Baracoa Oriente Una prisión extremadamente Aficiante Unos camiones Cerrados En el cual tú casi no podías respirar Con un calor horrible Pero imagínate tú, cinco benicianos Se me retiraron otros cinco manos Y empezaron a dar golpes Allí hubo una que venía detrás de mí Le pidieron con todo, nos partieron dos brazos Y uno me dio un batazo Y me dieron dos hermosas Nos dieron golpes, no había medicina Yo estuve sin ver A mi hija Más recetas No nos daban comida buena Todo era malísimo Nos castigaban Nos llevaron para las tapeadas La tapeada Era como un Una tumba Era una tumba Cómo se sufre Cómo se sufre Yo perdí a mi padre estando presa Pero no importa Yo seguí Yo no bajé la cabeza Honestamente como ninguna de mis compañeras De las cuales estoy muy orgullosa Bien Chau ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.